El Valle de Chocó Las historias sirven para saber de dónde venimos Para recordar los tiempos en que nos las contaron Para soñar, para crear nuevos mundos Mundos que están dormidos Y que luego con la imaginación y la creatividad Se proyectan a mundos tangibles Nuestras vidas se entretejen de historias De muchos misterios Los mitos existen y por algo existen La historia dice que Utría se metió a un viernes santo Y se convirtió en ballena Y por esa razón viene cada año a dar a luz aquí a sus crías Y que sus crías conozcan su lugar de origen Y resulta que un madreagua es que era un espíritu que hacía un indio O un negro que supiera ser brujería Del Riviel Que era como una pequeña luz acá sobre esta playa Que a usted la alumbraba a 200 metros Y luego la tenía a 5 o a 1 metro Cuando uno se está muriendo y su amigo llora Por eso el muerto le pide Que junto de su más amigo no se piense acabar Porque si triste se acaba Triste llega su alma ya Cuando se escucha Se comprende los silencios El sonido del mar A escuchar los pájaros A escuchar la propia naturaleza Y a escucharse uno mismo Cuando cerraba los ojos Yo estaba en todos esos recuerdos de ellos Aprendió cosas que no sabía No pensé pues que la cámara me iba a gustar demasiado Narrarse de las imágenes y de los sonidos Podemos llegar a muchas personas Creo que es importante continuar generando estos espacios La importancia de aprender a narrar Es aprender a identificarnos con nuestras propias historias En este taller somos nosotros mismos Que estamos mostrando lo que somos Son historias narradas y contadas De nuestro territorio por gente del territorio Nunca hay que olvidar la memoria de nuestros ancestros Nuestra cultura Y todo lo que hemos vivido Esta es nuestra gente Nuestra cultura Nuestro modo de vivir Lo que siente él Lo siento yo Y lo sienten todos Lo que nosotros aprendimos De nuestros abuelos De nuestros viejos El día de mañana Esas mismas historias Las vamos a transmitir A nuestros hijos Nuestros nietos Que sean por eso Los portadores De nuestra historia De nuestra tradición Que sean ellos Los que lleven Más adelante El mensaje Todo queda En una foto En la memoria Nunca hay que olvidarlo Más adelante Más adelante Gracias por ver el video